Ya, entonces nos juntamos para esta cuarta clase, si no me equivoco. Y en esta clase vamos a seguir el tutorial de SQL que empezamos la semana pasada. Va a ser relativamente corto, pero quiero introducir dos conceptos que aún no presentamos. El concepto de Join y el concepto de Subconsulta. Entonces vimos la semana pasada que el lenguaje SQL sirve para crear una base de datos, crear su estructura, modificar la estructura de una base de datos. Y sirve para leer y escribir datos en una base de datos. Vimos consultas simples, puedo volver a recordar un poco. Entonces vimos que desde un terminal podemos conectarnos a MySQL o MariaDB. Si tienen MySQL o MariaDB es muy similar. Entonces pueden conectarse a MySQL o MariaDB. La semana pasada efectivamente jugamos con algunos datos del sitio web Diapo. Y ya habíamos visto que habíamos visto algunas consultas SQL simple, como por ejemplo, por ejemplo, esta consulta que permite ver una de las filas de la tabla de vendedores. Entonces vimos la cláusula WHERE, vimos la cláusula GROUP BY, vimos distintas maneras de hacer WHERE, el ORDER BY, el LIMIT. Vamos a volver a hacer ejemplos para practicar y recordar esas cosas. Pero la semana pasada era un poco limitado en el sentido que siempre consultábamos los datos de una única tabla. Pero a menudo necesitamos cruzar datos que vienen de varias tablas. Entonces la primera manera de hacerlo es con algo que se llama JOIN. Lo había presentado rápidamente al final de la segunda sesión. Pero quiero volver un poco sobre eso para decir que la cláusula JOIN se utiliza para combinar distintas filas de dos o varias tablas. Juntando las filas a partir de una columna relacionada entre ellas. Es decir que una columna de la tabla A tiene que vincularse con una columna de la tabla B. Vamos a ilustrar eso con ejemplos. Simplemente mencionar que existen distintos tipos de JOIN. Vamos a empezar con el más común que es un JOIN que se llama INNER JOIN. Vamos a ilustrar eso. Para ilustrar eso, creo una mini base de datos que se llama TEST. Y esta base de datos TEST simplemente tiene dos tablas. Esta base de datos TEST tiene una tabla que se llama T1 y otra que se llama T2. Y en T1 son tres filas. Uno, dos, tres. Y hay tres columnas. Y en T2 son como cinco filas. Seis filas. Entonces, lo primero que vamos a ver es el caso del INNER JOIN. Es el caso que está ahí. ¿Cuál es la idea? La idea es que tenemos una tabla T1 con tres columnas. Una tabla T2 con cuatro columnas. Y vamos a decir que, vamos a imaginar que A1, la columna A1 de T1, es su primaria aquí. O sea, la clave primaria. Cada entrada está identificada por este número aquí. Y B4 vamos a considerar que es la clave foránea de T2. O sea, con sus distintos valores. Entonces, queremos vincular T1 y T2. Combinando o jugando con la columna B4 y la columna A1. Entonces, la manera de hacerlo es con select, por ejemplo, estrella, from T1, join T2. ¿Qué pasa si hacemos eso? Hacemos un join, pero en realidad les había explicado en la sesión anterior que si hacemos este join así, lo que va a pasar es que vamos a combinar todas las filas con todas las filas. Entonces, todas las filas de T1 con todas las filas de T2. Y vamos a tener una tabla gigante. Podemos ver, por ejemplo, aquí teníamos la primera fila de T1. Se combina con la primera fila de T2. Luego la segunda fila de T1 con la tercera fila de T1 con la primera fila de T2. Todas las combinaciones posibles. Y en general no es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es, como les decía, jugar con la columna B1 y decir, perdón, la columna A1. La columna A1 tiene que ser igual a la columna B4. Entonces, podemos escribirlo así. Entonces, estoy diciendo aquí que el join entre T1 y T2 lo voy a hacer entre la columna A1 de la tabla T1 y la columna D4 de la tabla T2. Y eso me da esta columna que combina solamente las filas cuando se respeta esta igualdad. Me paro aquí para ver si hay una pregunta. Espero unos segundos por si hay que hacer una pregunta. No tengo el chat visible, así que me pueden llamar con su micrófono. Si no hay preguntas, supongo que está claro. Así que voy a seguir. Entonces, este join es el join que se llama inner join. Entonces, si pongo join o inner join, devuelve exactamente lo mismo. Entonces, es el join, lo más común, digamos, que permite combinar las filas de una tabla A con las filas de la tabla B. Pero pueden ver que hay una de las filas de T1, la primera. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, esta fila desapareció. No está en la tabla final. ¿Por qué pasa eso? Porque en la tabla T2 no hay la clave primaria 1. No está en ninguna parte en la columna B4. Entonces, simplemente hemos guardado los valores que están en la intersección entre A y B. Lo vuelvo a decir. La fila 1 que estaba en T1 desapareció porque no hay valor equivalente en la tabla T2. Y lo mismo para el valor 4 aquí y el valor 5 aquí. Como no tienen equivalente en la tabla T1, desaparecieron. Por si acaso, para ciertas consultas, para ciertas preguntas, nos interesa no el linear join, sino algo que se llama left join o right join. Es lo mismo según el orden entre las tablas. Entonces, a veces nos interesa utilizar el left join. ¿Y qué es el left join? Es, por ejemplo, eso. Entonces voy a hacer un left join entre T1 y T2 con la misma igualdad. Pero además, esta vez, el motor de base de datos me va a devolver la fila que estaba únicamente en la tabla T1. Entonces, es este caso. Me devuelve la intersección más lo que está solo en T1. Y el right join es exactamente lo mismo, pero en el otro sentido. Me devuelve las filas de T2, que tenían 4 y 5 aquí en B4. Y me completa las columnas A1, A2 y A3. Lo completa con valor nulo. Eso es como los tres joins clásicos. Inner join, left join, right join. Y algo interesante con el left join y el right join es que podemos recuperar solamente los datos que no están en la intersección, pero que están en la parte específica de A, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si hago el left join, el left join simple es lo que ya vimos. Me devuelve las líneas compartidas entre T1 y T2. Me devuelve la línea que está solamente en T1. Pero si quiero devolver solamente esta línea, puedo agregar al final una cláusula where diciendo que B4 debe ser igual a nulo. Y me devuelve solamente los datos que están solo en la parte A. ¿Ok? Hago una pausa por si acaso alguien quiere hacer una pregunta. Entonces, todo eso son maneras de jugar con conjuntos de datos utilizando el join o el left join o el right join. Vamos a ver ejemplos concretos de consultas que justamente necesitan utilizar left join y el left join que permite filtrar solamente los datos de una parte. Hay una última, hay un último tipo de join que se llama full outer join que permite combinar un poco el left join y el right join. Entonces, es como hacer los dos al mismo tiempo. No puedo mostrarlo porque en MariaDB y MySQL no está implementado este tipo de join. Entonces, no puedo mostrarlo, pero hay otro sistema de base datos que permiten hacer. Pero es la misma lógica. Si entienden el right join y el left join, entienden el full outer join. Es simplemente hacer los dos al mismo tiempo. Entonces, ahora, como vimos como el ejemplo con un ejemplo juguete, veámoslo con nuestra base de datos IAPO para ver algunos ejemplos más concretos. Entonces, la base de datos IAPO es la que vimos la semana pasada. Tienen dos tablas, vendedores y anuncios. Entonces, aquí pueden ver el modelo relacional con las distintas columnas. Voy a conectarme a esta base de datos. Entonces, estoy en IAPO. Pueden ver mi terminal, ¿cierto? No hay problema. Sí, por eso. Ya, vale. Entonces, por ejemplo, la pregunta es mostrar los vendedores, por ejemplo, el nombre del vendedor, su ciudad y su región. Pero queremos ver solamente los vendedores que publicaron anuncios en la categoría autos, camionetas y 4x4. La categoría del anuncio es un dato que está en la tabla anuncio y todo el resto está en la tabla vendedores. Entonces, vamos a iniciar a hacer un join entre estas dos tablas. Entonces, para hacer un join entre estas dos tablas, select, entonces, por el momento, vamos a querer mostrar todo. From vendedores, join, anuncios. Y tenemos que pensar en agregar la condición para combinar las filas. Entonces, ¿cómo queremos combinar las filas de vendedores con las filas de anuncios? Aquí podemos utilizar el ID del vendedor. Entonces, el ID del vendedor de la tabla de vendedores y el ID vendedor de la tabla de anuncios. Entonces, va a ser lo mismo. Una pequeña paréntesis para recordar que se pueden poner aliases a las tablas. Por ejemplo, aquí pongo una V a vendedores y una A a anuncios. Para luego poder utilizarlo como prefijo para decir que el ID vendedor aquí es de la tabla vendedores y la otra es de la tabla anuncios. Entonces, eso, esta consulta básica simplemente hace el join, me creo que, y vendedor, tal vez si no, de otra forma. Ah, es un poco feo, porque mi terminal es pequeño y hay en distintas columnas. Voy a bajar un poco el número de columna. Voy simplemente a mostrar. Voy a mostrar el nombre. La ciudad. Y la región. También la... El título del anuncio. Y su categoría. Ah, el título de categoría. Hop. Ok, entonces, con esta consulta que vuelvo a mostrar aquí, me devuelve... Solamente por un tema de forma, voy a sacar la región. A ver si se ve mejor. Se ve un poco mejor. Ya, entonces, con eso combiné los vendedores con los anuncios. Pero en mi consulta, además... Quiero ver solamente los vendedores que vendieron en la categoría autos caminatales. Es un 4x4. Entonces, hay que agregar la cláusula WHERE. Y indicar qué categoría tiene que ser igual a esta. No sé si esta consulta, voy a escribirla en la lista de cora para que se vea mejor. Entonces, siempre un select, un from, su join con el on, y luego el where, si hay algo que filtrar. O sea, el ejemplo 2, mostrar el precio promedio de los anuncios según el nombre de la región. O sea, aquí es un poco lo mismo. Necesitamos ver el precio de los anuncios. Y necesitamos el nombre de la región, que no aparece aquí, pero hay un atributo que se llama nombre región. Que está en vendedores. Entonces, me pueden ayudar si quieren. Vamos a instar un select, un from, un join. Necesitamos al menos eso. Entonces, queremos mostrar el precio promedio. Entonces, el precio y tiene que ser el promedio. Entonces, con el average podemos hacer el promedio. Necesitamos la tabla anuncios. Vamos a agregar un alias A. Y necesitamos hacer el join con vendedores. Con el alias B. Entonces, siempre, bueno, a menudo el join se hace con la primary key de una tabla y la foreign key de la otra tabla. Entonces, queremos ver el precio promedio según la región. Entonces, vamos a agregar el nombre de la región como una de las columnas que queremos ver al final. Y aquí me pueden, tal vez, ayudar a completar esta consulta. ¿Qué cláusula podemos utilizar? Para mostrar el precio promedio del pronuncio según el nombre de la región. Pueden ponerlo en el chat. No sé si se acuerdan. Entonces, aquí es un group buy. Entonces, group buy porque queremos ver el precio por cada región. No me equivoqué. Ahí responde el nombre de las columnas. Vendedor. ¿Qué cláusula podemos utilizar? No sé si se copia bien. O sea, eso es el precio promedio de los anuncios según la región. Eventualmente podemos agregar el order buy al final. Y vamos a poner las columnas según la columna ABG precio y tenemos el mayor al menor, por ejemplo. Entonces, todo eso son operaciones sobre conjuntos de datos. Por detrás hay operaciones sobre conjuntos. Entonces, aunque es lindo, no hay nada mágico. Es todo matemático. Entonces, para seguir mostrando ejemplos sobre el join, para que tengan bien la idea. Por ejemplo, si queremos mostrar los anuncios de los vendedores de Valdivia, va a ser lo mismo que antes. Por ejemplo, si queremos ver el título del anuncio y su categoría. Y queremos ver el nombre del vendedor y su ciudad para verificar qué es Valdivia. Vamos a hacer el mismo join, combinando las filas. Pero esta vez no queremos filtrar los resultados según la categoría. Queremos filtrar según la ciudad. Entonces, la ciudad del vendedor tiene que ser igual a Valdivia. Y aquí vamos a tener, entonces, todos los títulos, categoría, en ciudad del vendedor. Ah, hay que entrar con los... Entonces, no sé si algunos de ustedes han publicado cosas en Valdivia. Pero aquí tenemos todas las ofertas que habíamos recopilado ese día. Ok. A ver si podemos ver un ejemplo un poco distinto. Ya. Por ejemplo, para esta consulta voy a dejarle unos minutos. Como cinco minutos. Y les pido si me pueden enviar su consulta. En privado, en el chat de Zoom. Entonces, en el chat de Zoom pueden elegir a quién enviar un mensaje. Pueden seleccionarme. Y enviarme su propuesta de consulta. Les dejo cinco minutos o un poquito más. Para ver si está ok. Se muestra el número de vendedores distintos por región. Y pueden agregar, además, un filtro para que sea en la categoría autos, camionetas y 4x4. Yo, por ejemplo, el número de vendedores απ Web, en las us Gracias. 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 ¿Por qué aún están buscando o si simplemente estaría hablando solo? A ver. A ver. Vale, gracias por las respuestas en el chat. Sí, a ver. Ok. Igual es interesante si me envían consultas, si no están seguro, pueden enviarme su consulta igual. Es súper interesante después analizar los errores y aprovechar para resolver las dudas antes de la prueba. Entonces, por ejemplo, voy a copiar algunas cosas que recibo y vamos a analizar por qué no es correcto, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay una primera consulta. Gracias. Entonces, gracias a la persona que me lo envió. Efectivamente, el join está correcto. Entonces, efectivamente, hay un join entre las dos talas. Entonces, el problema tiene más que ver con las otras cosas, con mostrar el número de vendedores y su región en la categoría auto, camioneta y 4x4. O sea, el primer error que podemos ver es sobre el uso de order by y where. Aquí queremos filtrar las filas según la categoría auto, camioneta y 4x4. O sea, en lugar de order by, sería un where que habría que utilizar. El order by sirve simplemente para, como su nombre lo indica, ordenar del valor más grande al valor más pequeño, por ejemplo. O ordenar por orden alfabético. Si queremos filtrar las filas a partir de una restricción, se utiliza con where. Entonces, el order by aquí debería ser where y decir que la categoría es igual a autos, camionetas y 4x4. Y con eso ya tendríamos algo más correcto. Faltaría simplemente el tema de mostrar el número de vendedores. Porque aquí lo que estamos mostrando es la lista de vendedores y no el número. Bueno, simplemente voy a corregir aquí. Entonces, simplemente para tenerlo. Voy a poner la consulta inicial que me había enviado el estudiante. Considera. Eso. Y había dos problemas. El uso del order by, que tenía que ser un where. Y no era completo porque no queremos ver la lista de vendedores, sino su nombre. Sino su número, perdón. El número de vendedor. Entonces, aquí sería más bien count para contar. Y en este caso, cuando hacemos un count por región, queremos contar cuántas filas hay por cada región. Tenemos que agrupar la tabla por región. Entonces, necesitamos agregar el group by y agrupar según el nombre de la región. Perfecto. Entonces, en tu caso... Se había recibido otra consulta, que era también casi correcta, pero faltaba algo. Entonces... Esa es la consulta de Fabicio. Eso era un poquito más correcto, en el sentido que el where era correcto. Entonces, filtramos las filas según la categoría. Además, hay el count. Entonces, se devuelve el número de vendedores que vendieron en autos, camionetas y 4x4. Pero faltaba lo de mostrar según la región. Entonces, para mostrar lo de la región, hay además que agregar el group by en nombre de la región. Ok. Hay una última cosa que tengo que mencionarles. Entonces, veamos qué pasa con esta consulta, por ejemplo. Veamos la consulta de Fabicio. Hay unos errores de ortografía, pero eso no importa. Entonces, vendedor. Entonces, aquí dice, hay 698 vendedores en la categoría autos, camionetas y 4x4. ¿Qué pasa si agregamos el group by? El nombre de la región. Y en el select. Entonces, en el select corresponde a las columnas que queremos ver en la tabla resultado. Entonces, agregó un nombre de región. ¿Por qué? ¿Cómo se llama la tabla? ¿Cómo se llama la tabla? ¿Cómo se llama la tabla? ¿Nombre de la región? Hay un... Ah, hay un... Hay un... Hay un error con una columna. entonces aquí hacemos el count por región el count agrupado por la región entonces con el cubano y eventualmente vuelvo a poner la consulta anterior sin el club para mostrar que teníamos 660 no recuerdo cuánto 698 lo que quiero mostrarle es qué pasa si agregamos algo que no hable hasta ahora una cláusula que se llama distinto no perdón vamos a hacerlo en dos tiempos vamos a mostrar el haití del vendedor desde la tabla aquí tengo todos los vendedores tengo todos los vendedores que vendieron un auto y son 698 pero como pueden ver hay algunos que aparecen varias veces porque simplemente publicaron distintos anuncios entonces en realidad no estoy contando el número de vendedor sino que estoy contando cuántos anuncios hay en la categoría auto camioneta y 4x4 es un poco distinto de de mi pregunta quiero contar el número de vendedores distintos entonces para contar el número de vendedores distintos puedo además exigir que el aire del vendedor tiene que ser tienen que ser todos distintos y aquí en realidad son simplemente 383 filas y tengo la duda si puedo hacer puedo hacer eso o no no creo que puedo hacer eso si puedo hacer eso ya entonces es algo que bueno aprovecho de mencionarlo porque hasta ahora no lo había mencionado entonces si nuestra consulta si queremos contar en este caso el número de vendedores y que en realidad en nuestra tabla resultado hay datos duplicados si queremos contar cuántos valores distintos hay se puede agregar esta cláusula que se llama distinct que permite filtrar los datos duplicados en este caso tenemos valor valor único y si queremos contar en lugar de mostrar la lista de vendedores podemos contar con la función count pero al distinct tiene que ser adentro qué pasa si lo pongo si pongo el distinct afuera no funciona porque el distinct el distinct va a filtrar los datos duplicados después el count y como el count no tiene valor duplicado simplemente me muestra el valor por ejemplo si no pongo el distinct me devuelve 698 entonces si agrega un distinct me devuelve lo mismo porque no hay datos duplicados en eso entonces el distinct tiene que ser adentro del count primero filtrar los valores duplicados y luego contar bueno si queremos además agrupar por región gruba y nombre región aquí vamos realmente a tener el número de vendedores distintos sacando los duplicados en cada cada región nombre y vamos a meter el final una de la bail y vaya poner un voy a poner un alias no 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 el número de vendedores distintos por por región voy a copiar eso en la bitácora y les dejo unos minutos para pensar en la consulta siguiente la consulta siguiente es mostrar el precio promedio de los autos según la región del vendedor es lo mismo que según la región mostrar el precio promedio de los autos según la región es lo mismo pueden enviarme su propuesta por por el chat voy a anotar al mismo tiempo voy a aprovechar para anotar el nombre de las personas que participan para como les decía al inicio de la asignatura como incentivo un poco de la participación entonces para para suavizar la nota final de la asignatura y de las pruebas noto las personas que participaron entonces aquí es mostrar el precio promedio de los autos es decir auto camioneta y 4x4 según la región del vendedor y 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 Gracias. 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 Y aprovechamos para ver cómo podemos clarificar. Sería ideal tener como dos o tres ejemplos para poder conversar un poco. Gracias. 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 Finalmente luego se necesita un join. Después del join viene el where. Si se necesita agregar varias condiciones en el where pueden combinarla con end o con or. Luego viene eventualmente un groupby si es necesario y un orby si es necesario. Si está perfecto lo que me enviaste Vladimir. Está perfecto excepto un error de ortografía que tengo en el nombre que pusiste en el select. Debe ser el nombre región porque el nombre va a ser el nombre del vendedor y lo que quieres mostrar es el nombre de la región. Pero todo el resto es la buena lógica. No de hecho pero hay un error. Así que voy a copiar tu propuesta y vamos a revisarla. Y recibí otra propuesta. Sí. Y la segunda propuesta. La de. La de Diego. Si no me equivoco. Sí. Está. Está correcta. La de Diego. Lo siento Vladimir por la falsa. Alegría. Entonces. Veamos el error aquí. Entonces. Lo que me gustó a primera vista. Este es el select. Entonces. Queremos ver. El precio promedio. Según la región del vendedor. Entonces. Aquí hay un pequeño error que no es el nombre del vendedor que queremos ver. Pero es su. Es su región. El nombre de la región. Entonces. Un pequeño detalle. El join. Está. Está bien. El where. Está bien. Queremos ver los anuncios. Según esta categoría. Pero no es order by. Nombre de región. Es group by. Nombre de región. Porque queremos ver. Queremos contar. O hacer el promedio. Por región. Será. El pequeño detalle. De. La confusión entre order by. Y group by. Ahora veamos. Sí. Está correcto. Lo de Lost. Con el. El. El atributo. El atributo. En el nac. Perfecto. Entonces. Edir. absent. ś. 가지고. Dr. Apl. Y. Nada. y ahora si cuando pone a ver a que es precio sería apuntó precio o no puede ser si no funciona también con apuntó precio en realidad del sistema mayor de bm y sql va a lograr interpretar precio también porque porque no es un atributo ambiguo está solamente en la tabla anuncios entonces implícitamente va a entender que es de la tabla anuncio es importante poner un prefijo cuando hay una columna que se llama igual en distintas tablas entonces veamos eso por ejemplo para ver si falta un error la columna es y de vendedor aquí tenemos el precio promedio de los autos según según la región ok y ahora a ver si como la última consulta antes de ver una última cosa después cuál es el anuncio vamos a hacer más más cada dios más caro no recuerdo si es dos r o una r si me pueden decir en el chat y el anuncio más caro no recuerdo una r gracias mostrando la categoría y el título a ver cómo me proponen resolver esta esta consulta dispuesta a la palabra en la próxima mientras se trata de los autos y el término de la tarea es un tiempo de las abuelo no recuerdo si no exige el de las abuelos se trata de la uñeblia y el de los autos ponemos un poco casi esto y a ver se trata de las abuelas en la tarea Gracias. 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 Aquí la pequeña sutileza es utilizar el order buy, ordenar los anuncios según el precio. Por ejemplo, podemos ver el título, la categoría y su precio. Sí, entonces está correcto lo que yo favoreció, de hecho, como un comentario para Diego, creo, en realidad no necesitas prefijo porque como no hay join, no necesitamos poner prefijo, simplemente utilizamos la tabla de anuncios y ordenamos según el precio. Pero, y con el limit 1, eso nos saca el anuncio más caro. Álvaro también me ha dado una respuesta. Vamos a revisar la propuesta de Álvaro después. Había una pequeña trampa en esta consulta porque justamente no se necesitaba hacer anuncio, no se necesitaba hacer join entre anuncios y vendedores. Todos los datos estaban en anuncio, entonces caíste en la trampa, Álvaro, e hiciste el join aquí entre anuncios y vendedores. Pero finalmente todo lo que muestras, bueno, en tu caso en realidad muestras también el nombre y la ciudad del vendedor. Entonces, bueno, podríamos argumentar que en realidad sí en tu caso corresponde a hacer el join, pero en realidad la pregunta era simplemente ver la categoría y el título. Entonces aquí no se necesitaba hacer el join. Pero sintácticamente está correcta la consulta. Así que, muy bien. Ok, entonces eso simplemente para ilustrar. Sé cuál es la categoría del anuncio más caro. Es de un terreno que vale no sé cuánto tienes. Ya, entonces eso era para jugar un poco con los join, recordar un poco los groupby. Bueno, voy a agregar una última consulta porque hay algo más que olvidé presentarles. Vamos a tomar esta consulta. Mostrar el precio promedio de los autos según la región del vendedor. O sea, es la misma que pusimos aquí. Nombre de la región, el precio promedio de los autos en esta región. Pero voy a agregar mostrando solamente las regiones. Por las cuales el precio promedio es superior a, vamos a decir, 10 millones. Entonces, es exactamente lo mismo que aquí. Tenemos que hacer un groupby por región. Entonces, mostramos el precio promedio de los autos según la región. Pero además, nos gustaría ver solamente las regiones por las cuales el precio es superior a 10 millones. Entonces, ¿cómo podemos hacer para filtrar? Para filtrar. Para filtrar. Para filtrar. Para filtrar. Sí, hay una cláusula, hay un verbo para hacer eso. Voy a ordenar. Aquí estamos mostrando todas las regiones, pero en realidad nos gustaría mostrar solamente las tres primeras que son superior a 10 millones. Entonces, es un poco como un where. Es un poco como un where donde nos gustaría poner la restricción where, A, B, G, precio superior a 10 millones. Entonces, eso es muy lógico y muy intuitivo, excepto que en SQL no se puede poner where después groupby, porque el where es lo que se pone. Son las restricciones sobre las filas de las tablas aquí, de las tablas vendedores y anuncios. Son las restricciones que se ponen sobre estas tablas. Entonces, para evitar confusión, evitar confusiones, porque aquí esta restricción se hace, en realidad, no se hace sobre la tabla vendedor o sobre la tabla anuncios. Se hace sobre la tabla que generamos dinámicamente cuando utilizamos la función abg y el groupby. Entonces, existe algo que se llama having, que es exactamente como un where, pero después un groupby. Cuando queremos hacer una restricción después de aplicar un groupby. Entonces, eso es el concepto que quería mencionarle. Existe esta cláusula de SQL que permite hacer como un where, pero después un groupby. Entonces, simplemente voy a poner lo que enviaron Álvaro y Fabricio, porque justamente son las dos cosas, las dos cosas interesantes. Los dos errores típicos que se pueden hacer, porque es intuitivo hacer estos errores. Entonces, aquí hay lo que envió Álvaro, y aquí lo que envió Fabricio. Entonces, la intuición de Álvaro, como les decía, es ya, pongamos un where después del groupby y va a funcionar. Entonces, la idea tiene mucho sentido, excepto que para evitar confusión con el primer where que se aplica sobre las tablas iniciales, en SQL se llama having y no where. Y la intuición de Fabricio es, ok, necesitamos hacer un where sobre el AVG precio. Necesitamos hacer un where sobre el AVG precio. Entonces, agregámoslo. Entonces, lo puso aquí como un end. Entonces, dijo, ya la categoría tiene que ser igual a auto, caminata y 4x4. Y además, el AVG del precio tiene que ser superior a 10 millones. Pero eso tampoco puede funcionar, porque esta restricción se va a aplicar sobre las tablas vendedores y anuncios. Y por el momento, en estas tablas, no hay AVG precio. Solamente hay una columna precio. Entonces, cuando vas a hacer AVG precio, se va a hacer, pero sobre el precio del anuncio. Se va a hacer sobre el precio del anuncio y no el precio agrupado por nombre de la región. Porque se va a hacer antes de hacer el group by. Entonces, solamente para jugar, podemos ver qué nos dice MaríaDB cuando intentamos hacer estas consultas. Entonces, la primera. Dice, hay un error de sintaxis en la parte derecha, cerca de WHERE AVERAGE PRICE. Entonces, hay algo que no va con el WHERE. ¿Y qué pasa si hacemos esta propuesta? The use of group function. Ok, aquí, sí. Aquí hay un error. Bueno, no es muy expuesto al error, pero el error viene que no sabe hacer el array sobre una columna, sobre un valor único. Y con el add-in, eso es lo que deberíamos tener al final. Perdón. Add-in. AVG precio. Entonces, deberíamos tener eso, como filtrar las tres filas. Entonces, la solución sin el add-in es, tenemos todas las regiones. Y si queremos filtrar solamente las regiones que son más de 10.000, agregamos después el group by, having, AVG precio superior a 10.000. Voy a poner aquí, el error es. Voy a sacar el nombre para que... Pero, en todo caso, era interesante porque son típicamente las cosas que vio. Ya, y con eso vamos a terminar la primera sesión. Entonces, vamos a hacer una pausa de 20 minutos. O si quieren, bueno, como prefieren, volvemos a la 11.20 o prefieren 11.30, si me pueden decir en el chat. Vamos a hacer un voto y la mayoría gana. Entonces, 11.20 o 11.30, para seguir. Entonces, por ejemplo, 11.20, si no hay 11.20. Vale, volvemos a la... Vamos a hacer 11.25, entonces, para... Como compromiso. Volvemos a la 11.25. Y antes de irse, antes de irse, si pueden poner en, si pueden poner, si pueden escribir presente en el chat, para que tenga una idea de quién está conectado. Eso, perfecto. Vale, y nos vemos a la 11.25. Dejo de grabar y compartir. Nos vemos. Gracias.